Música Aprovecho la oportunidad para enviarles a todos ustedes mi saludo cariñoso, sereno, lleno de fe y de esperanza ante la situación que estamos viviendo en el mundo y naturalmente en nuestro país. En primer lugar quiero invitarles a que es la oportunidad que nos ha dado Dios nuestro Señor para profundizar nuestra fe y nuestra esperanza. Siempre a través de la historia, cuando ha habido grandes calamidades, también surgen buenas oportunidades de cambio, de conversión. Y evidentemente pienso que las circunstancias que estamos viviendo nos pueden ayudar a eso. La palabra de Dios nos anima, nos anima a saber confiar. Estamos en un momento de emergencia y por eso se toman medidas de emergencia. Pero ante todo somos creyentes. Y la palabra del Señor nos dice en el Evangelio de San Marcos que cuando el Señor envió a los discípulos a anunchar el Evangelio, junto con el anuncio del Evangelio les dio poder. Y parte de ese poder que les dio es sanar a los enfermos. Y esto nos anima. El anuncio del Evangelio va acompañado de signos. Y uno de los signos es ese. Es orar por los enfermos y evidentemente nuestra oración será escuchada. Pero también el Salmo 103 es de gran sabiduría. Es un Salmo que nos invita a la alabanza. Bendice alma mía al Señor nos dice. Y bendice alma mía por todos sus beneficios. Él cura todas tus enfermedades y Él perdona todas tus culpas. Esa es una gran verdad. Y ante esta situación, evidentemente nos llenamos de esperanza porque sabemos que el Señor sabrá conducirnos por caminos de reconciliación, de serenidad y de paz. Sin embargo, el momento es apremiante, como dice San Pablo. Y las circunstancias son difíciles. Por eso, desde la Iglesia y desde la diócesis de Granada, nosotros hemos optado por unas medidas prudenciales porque el mismo Gobierno Nacional y las entidades de salud a nivel departamental y local nos han pedido realmente que tengamos un gran cuidado con los momentos de aglomeración de personas. Y como nosotros, evidentemente, nuestra función es manejar público, pues necesitamos reducir. Y por eso hemos determinado que no tengamos celebraciones durante este tiempo. que las celebraciones que podamos tener las podamos llevar a cabo a través de estos medios de comunicación, a través de la radio, de la televisión, del Facebook, etcétera, que también son perfectamente válidos en estas circunstancias. Evitar las aglomeraciones, evitar la presencia nuestra en los sitios como los templos y evitar las reuniones que podamos tener con catequistas, con agentes de pastoral. Pero sobre todo, tener una actitud de mucha esperanza y de mucha oración. El Papa Francisco nos ha invitado a intensificar la oración y Él mismo nos ha dicho que encomendemos toda esa situación a la Virgen Santísima. Todos nosotros conocemos perfectamente esa oración del Santo Rosario. Yo quiero invitarlos desde aquí a rezar el Rosario. Es muy posible que estas circunstancias nos ayuden a llevar algo que a lo mejor en nuestra vida cristiana y católica hemos abandonado, la oración. Y quizás hemos abandonado el Rosario, que ha sido una oración tradicional y de mucha fuerza en la Iglesia. En este momento viene la invitación para que a nivel de familia volvamos nosotros a rezar el Rosario. Hoy precisamente el Papa nos ha pedido a nivel mundial tener un momento de oración y aquí lo vamos a tener. A través de nuestra emisora a las 7 de la noche estaremos orando por el Santo Rosario. Pero a todos ustedes yo les invito para que en sus casas, con sus niños, con sus familiares, volvamos al Rosario porque es la oración sencilla por medio de la cual nosotros nos podemos dirigir a nuestra Madre del Cielo. Y muy seguramente de esta situación un tanto difícil por la que estamos pasando vamos a superarla porque el Señor quiere de nosotros lo mejor. Somos sus hijos y Él no nos abandona. Podemos pasar por momentos difíciles, pero la seguridad está puesta en el Señor. Como dice el Salmo 23, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu callado me sosiegan. Esa es la seguridad que tenemos nosotros los creyentes. No estamos solos, estamos de la mano del Señor que nos conduce, que nos guía, que nos ilumina, que nos fortalece. Por eso, amables televidentes, ustedes que nos siguen por estos medios reciban de parte nuestra, de parte mía, la animación espiritual. Y que el Señor los bendiga siempre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.